Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del tomo número 15 de Yuna de la Posada, Shurage, publicada en Argentina por la editorial Panini Manga, que no sabemos cómo cambió su imagen este mes, pero bueno, una de las series que pudo terminar por completo, por suerte, ha sido Yunita. Yunita este año que llegó con su último tomo, pero queríamos reseñar estos tomos randoms que vamos viendo de a poquito. Por ejemplo, el tomo número 15 que veremos a continuación se llama Yuna Giryu Saitenko, cuando saca su superpoder, un superpoder de las papas, ya vamos a ver derechito al vicio, pero este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre, los buenardos amigazos del túnel del cómic, que todo el vicio siempre viene acompañado de alguna postal, esta fue la de la semana que vimos, junto con la reseña de All Boy número 1. Pero también podés encontrar su vicio todas las semanas con descuentos, con diferentes extras, podés tener merca de todos tus animes favoritos, a una sola cuadra de la estación de trenes de Ramos Mejía. Y este video también es auspiciado por galletitas de diversión surtido, sí, para acompañar el mate, el café o esa cosa rara que toman, bueno, té chai, que está buenísimo, tiene un montón de cosas, pero no se le dice té, se le dice chai, no se le dice chai o se le dice té, no me importa, lo importante es que, vamos a ir de cacería por los tomos de Yuna, vas a conseguirlo en lotesitos, te los va a heredar tu primo, no lo sabemos porque ahora con Panini las cosas son mucho más emocionantes, pero bueno, vamos a ver de qué va el tomo número 15, vamos a ver que Yunita en la portada la tenemos ahí, completamente poderosa con su traje espiritual, con su verdadera forma de zorro de siete colas, del otro lado vemos la sombra de siempre que aparece de las imágenes de las portadas, una pequeña reseña y va por dentro, la imagen de la semana siempre viene con algún, bueno, algún destape, el destape total de Yuna, sí, del otro lado obviamente no hay nada, a veces suelen haber chistecitos, pero acá solamente está el destape, el destape de su poder y la postal, tenemos acá la imagen a color de la chica gaturra, claro que sí, la tenemos ahí, vamos a poder abrir la siguiente página o empezamos con la reseña del tomo. En el capítulo anterior apareció la maestra de Kogarashi Fushu Sora para enfrentarse a Yunita, quien resultó ser Genryu Saitenko, ha descubierto el nombre, la identidad espiritual zorrezca que es, pero la maestra de Kogarashi quiere destruirlo, ha venido el más allá para vencerla, sin embargo, vamos a ver que Yuna le demostrará que no es esa zorra super poderosa ni que va a destruir el mundo, pero detrás de esta pelea descubriremos que, nada más y nada menos que, el creador de él, nuestra Yunita, ha estado duplicándola a ella varias veces para poder salvar a su hija, que es idéntica, idéntica a Yuna, sin embargo, su hija con una enfermedad incurable va a despertar sus poderes psíquicos para detener a su padre, que se transforma con de todo, que quiere destruirlos, y es así como una vez más, padre e hija se van a enfrentar para poder ponerle fin a este ciclo de vida y muerte de las clones de Yuna. Pobre Yunita, ahora ha encontrado la felicidad a la de Kogarashi, pero en medio de la pelea tienen que fusionarse, acá vemos una imagen de cuando todavía estaba viva, cuando todavía experimentaban con ella, sin embargo, después de esta gran y emotiva batalla, Yuna se queda con la idea de que si recupera sus memorias va a tener que irse de este mundo, pero no, ella está muy feliz, y acá la maestra de Kogarashi está pidiéndole disculpas a todas, que están lentitas, que están bañándose juntitas, y le tira onda ahí a Kogarashi diciéndole, yo fui tu primer amor, pero no, para mí sos como mi pequeño hermano, esa es la relación que tenemos de maestro y alumno. Y así, nomás se va el más allá, y Yuna se queda ahí junto con sus amiguitas felices. Sin embargo, en el siguiente capítulo vamos a ver que la pequeña, la pequeña zorrita y la pequeña tenuki van a competir entre ellas para ver quién es más poderosa, van a transformarse en sus compañeras, van a estar cargoseando a Kogarashi y a Yuna, y van a poseerlos al final de este capítulo. Pero en el siguiente capítulo vamos a ver que todavía tienen que enfrentarse las demás waifulinas para poder levantar el corazón de Kogarashi. Y por último, por último vamos a ver que sí, hay un capítulo, no es un capítulo playero, es un capítulo en la piscina, donde unos espíritus oscuros van a poseerlos para verlas en bikini sin bolas. Sin embargo, ya vemos que en el siguiente capítulo, ¡oh, oh, 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 oh! Nuestras ninjas favoritas están ahí con Kogarashi con que se tienen que ir a la aldea. ¿Por qué? Porque en la última pelea no son tan poderosas y tiene un prometido. ¡Tiene un prometido! No, claro que no, un prometido que encima es un Oni y se la quiere quitar a nuestro Kogarashi. Pero bueno, después ocurre el crossover más bizarro del mundo, de manga Taro, que como ustedes sabrán es un mangaka recontra grotesco, pero un humor bastante bestial. No, Yuna, no, ¿cómo te...? La comparan con una vieja horrible a la pobre Zunita. Y Yuna está como, ¿qué? Viendo en una revista esta mini historia de cómo alguien se metió en la posada y quería aprovechar sus poderes sexuales para sus poderes psíquicos para tocar a esta fantasma. Y resultó ser una vieja y Yuna está como, no, qué perturbador. Pero bueno, como verán, el tomo número 15 pasa tan rápido. Es un tomo de transición. Es el tomo que cierra este arquito de la maestra de Kogarashi que nos muestra los verdaderos poderes de Yuna, toda poderosa. Mirá en la portada. ¡Nos vemos en la próxima ocasión! Don't speak, I know just what you're saying So please stop explaining Don't tell me times it hurts No, no, don't speak I know what you're thinking And I don't know